¿Qué es lo que se ha cometido aquí con nosotros y con este negocio? Es una injusticia, porque con los tiempos que corren, dejar cinco personas, prácticamente seis personas sin trabajo en estos momentos no está bien. Yo tengo un niño de seis años y en cuatro meses espero otro niño, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago sin trabajo ahora con dos niños? ¿Qué mantener? Me voy a decir que parece mentira que estando el país como está, se dediquen a gastar el dinero y el tiempo en perjudicar a los trabajadores, sí, parece mentira. Esto de todas maneras lo tendrá que pagar el pueblo de Benitaxer con sus impuestos, porque nosotros tendremos que ser indemnizados, no sabemos cuándo ni cuánto, pero tendremos una indemnización que cobrar. Para mí está muy mal, porque claro, tenemos una cuenta aquí para mis trabajadoras y todo lo que podría ser siempre aquí. Mireu, es algo que tengo que acatar. No es un plat de buen gusto, pero con la máxima autoridad, con el alcalde de Puebla Nou, tengo que ejecutar esta sentencia, insistir, si no es un plat de buen gusto. Pero las cosas han vingut donadas de Sina, nos ha tocado a nosotros, y independientemente de todo, había unos terminis que se habían de cumplir, que eran hasta el 20 de mazo, y por tanto, hemos hecho todo lo que tocaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.